Hoy no me puedo levantar El fin de semana me dejo fatal Toda la noche sin dormir Rebiendo fumar y sin parar de reír Hoy no me puedo levantar Nada me puede hacer Y ahora sé qué es lo que quería hacer Me duelen las piernas, me duelen jugar Me duelen los ojos, me duelen las manos Hoy no me puedo concentrar Tengo la cabeza para reventar Es la resaca de champán Burbujas que suben y después se van Hoy no me levanto, estoy quemando Hoy me quedo en casa guardando la cama Tranquilo, trabajo, no me da la cama Me duelen las piernas, me duelen los brazos Me duelen los ojos, me duelen las manos Me duelen las piernas, me duelen las piernas, me duelen las piernas Hoy no me puedo levantar Nada me puede hacer El fin de semana me dejó fatal Toda la noche sin dormir Rediendo fumar y sin parar de reír Hoy no me puedo levantar Gracias.